bueno pues hola qué tal amigas amigos bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo como habéis visto en el título pues voy a hacer una reacción al vídeo que vi dejado el pasado fin de semana sobre el día y mike mini que estuvo en accidente y seguramente muchas y muchos pondréis ahí algún que otro comentario que no sea muy bonito la verdad es que no es la intención robarle nada a nadie ni suscriptores nada por el estilo imagino que seguramente se va a poner cosas así lo primero porque la mayoría de las personas que me seguís seguramente me conocéis a how to y no tiene nada que ver con el tema pero creo que es buena la información que voy a dar o por lo menos os voy a decir mi punto de vista puesto que yo también he tenido estos problemas aunque no hayan sido con el mavic mini 2 el mini 2 así que dentro de introducción y seguimos con el vídeo bueno aprovecharía para pedirte que te suscribas al canal si te va a gustar la información seguramente te va a gustar porque son cosas que son matemáticas porque pienso que todo el mundo necesita saber algo de esto entonces suscríbete al canal dale un like y si ves que le puede gustar a tus amigas amigos o compañeros o gente que de tu grupo compártelo este vídeo me da cuenta de que muchas veces sea plagia a las empresas y está bien está bien que se digan las cosas que están mal en esa empresa yo la verdad que también soy partidario a que todo rega la empresa se diga mira esto estoy esto me ha pasado mira este es el bloque vuelo y muchas veces es verdad que parte de la culpa de que suceda lo que sucede al final es también un fallo a lo mejor humano estoy totalmente de acuerdo con la mayoría de las cosas que dice a tuyo la verdad que es el canal de youtube que más tiempo sigo del mundo drones y es prácticamente uno de los únicos que sigo siguiendo porque pienso de que si se ha contaminado un poco pero sigue siendo sincero con su personal que está siguiendo entonces esto es muy positivo me da cuenta de que cosas que yo por ejemplo tengo pues la mala suerte de que mis aplicaciones se suelen cerrar mucho durante todo el tiempo por el simple hecho de que los sistemas operativos de los teléfonos son siempre normalmente siempre están en beta y en el caso de las aplicaciones si puedo también utilizo betas en el caso de día y no me no me quisieron dar el placer de poder ser beta tester pero bueno que tampoco pasa nada porque me imagino que no les interesará mucho mi canal pero hay otras aplicaciones en las que si soy beta tester como puede ser litchi como puede ser dronlin como podía ser en aquella época aeroranger y la verdad es que las aplicaciones tanto ios como android en el samsung y en el ios soy beta tester o sea me dije que quería hacerlo hace ya un par de años y he seguido siempre en beta solamente normalmente con los teléfonos que tengo pues tienen muchos problemas se reinician solos etcétera etcétera es decir que tengo desconexiones prácticamente casi casi por así decirlo en cada vuelo y por eso es por lo que quería hacer un llamamiento a todas y a todos que quizás una de las cosas que tienes que hacer antes de iros a volar el drone a un sitio donde no conozcáis y es iros a un sitio que conozcáis dejar el teléfono móvil en el bolsillo y mirar qué es lo que pasa cuando conectas el drone con el mando directamente sin la aplicación de dji fly up si te funciona el drone si no funciona el drone si se conecta si se conecta el lock de vuelo no lo vas a perder porque el lock de vuelo queda memorizado en el drone y una vez que lo conectes la primera vez con el drone va a recibir toda esa información esto parece ser que los canales de youtube no saben entonces uno de mis consejos es no solamente cuando vayas a despegar el drone ajustar siempre el punto de salida o sea el punto donde despega el drone subir el drone hasta un metro y medio o dos metros lo que sea llevarla a un sitio en el que tengas dos metros para allá dos metros para allá o sea mínimo una circunferencia de cuatro metros desde tu persona que no haya nada y ahí despegas el drone y marcas el origen el punto de origen para que el drone en caso de desconexión te pueda volver a tu punto de origen sin tener la desgracia que se te quede en un árbol en una fachada eso es una cosa que yo pienso que es matemática hay que hacerla siempre pero también sería bueno saber cómo la acción a tu drone cuando se te apaga la aplicación cuando se te muere el teléfono cosas que hay que probar y para eso lo más sencillo es encender el drone entender el mando y volarlo volarlo en un sitio que puedas ver no vas a poder grabar ni hacer fotos pues precisas pero vas a poder cómo se comporta el drone vas a poder mirar cómo es la precisión incluso puedes probar el rte o si viene o no viene de vuelta al sitio donde ha despegado como digo estos son cosas que hay que probar si no las probamos no la sabemos es muy difícil qué es muy difícil la teoría de que todo vaya a funcionar de maravilla la verdad es que cuando hay una desconexión del drone no solamente tiene que ver el mando ni el drone ni el teléfono móvil ni la aplicación puede ser el factor de fallo puede ser en uno de estos cuatro puntos o es en el drone o es en el mando o es en la aplicación o es en el teléfono entonces tenemos un par de cosillas que tenemos que tener en cuenta qué pasa si quito dos de ellas que sería el teléfono y la aplicación qué pasa si quedan estos dos libres cómo funciona mi drone qué es lo que puede hacer qué es lo que no puede hacer por eso es muy importante por seguridad que sea vamos siempre donde está el drone visualmente no hacer pruebas y gobierno del drone como veis tenemos cuatro puntos en los que podemos fallar cuatro cuatro puntos en los que puede fallar en teoría el teléfono el drone en lo que sería tecnología en cuatro puntos pueden fallar puede fallar en el mando puede fallar en la aplicación del móvil puede fallar en el móvil y puede fallar en lo que sería el drone y solamente hay un quinto fallo que es el humano de estos cuatro de estos cuatro tenemos que asegurar que este fallo que está aquí que somos nosotros tenemos que asegurar de que estos cuatro fallos aunque uno de ellos falte que el drone sepa lo que tiene que hacer y estos cuatro fallos los podemos delimitar solo y sencillamente si el primer paso lo hacemos bien que es el levantar el drone en un sitio donde sepamos que puede volver en caso de que perdamos señal y eso que quería aportar al vídeo dejado porque pienso que es un buen vídeo con una muy buena información pero nos olvidamos del training principal que es ver cómo se comporta nuestro drone en caso de que este falle está todo perdido eso está claro pero si todos fallan el drone queda conectado con el mando directamente si sabemos cómo se comporta el drone con el mando directamente podemos salvar el drone al cien por cien es una de las cosas que quería decir nada más y nada menos espero que os haya gustado el vídeo nos vemos aquí en caso de que en un próximo capítulo chao un saludo y y y y y y y y y Gracias.